Hay mucha gente que me quiere ver mal Tiene miedo de que pueda triunfar Tiene miedo que adelante posiciones Y que conmigo ellos se queden atrás Hay algunos sin personalidad Y otro que la tiene pero la quiero ocultar Soy peligroso y parece que se ha olvidado Ten cuidado por si andas despistado Y con tantas puñaladas Y yo sin tomarlo en serio Ustedes no saben nada Yo me voy construyendo mi imperio Si ustedes sigan hablando Que yo seguiré cantando Me fallaste, tus horas las contaste Mejor pide que no te vea delante Yo estoy cansado de tantas puñaladas Gente que quiere verme con la cabeza agachada Llevo muchos años sin tomarme esto en serio Y sin tomarme esto en serio Ustedes no me dan pa' nada Yo estoy cansado de tantas puñaladas Gente que quiere verme con la cabeza agachada Llevo muchos años sin tomarme esto en serio Y sin tomarme esto en serio Ustedes no me dan pa' nada Siento que vivo engañado por los mimotes Siempre porque el que va a donado Es el primero que te miente Siente esa cara de felicidad Cuando hablan de amistad Son los primeros que se venden Tranquilo que el castigo viene Cuando no hay testigos Y lo siento porque los amigos de mi enemigo No son mis amigos Piensa en salir conmigo No te choques Van una, van dos, a la tercera Ya no te equivoques Eran muchas cosas, mucho antes de ser cantante Fallaste dando la espalda cuando estaba él delante Pa' gente como tú Tengo mate dos cojones Sin rencor o soy, tengo demasiadas razones Tranquilo papi que no pasa nada No te suena Rompiste el límite amigo de mi parte buena Te repito hermano que parece que se te olvidó Que yo no soy mejor que nadie Y nadie es mejor que yo No estoy cansado de tantas puñaladas Gente que quiere verme con la cabeza agachada Llevo muchos años sin tomarme esto en serio Y sin tomarme esto en serio Ustedes no me dan pa' nada Y estoy cansado de tantas puñaladas Gente que quiere verme con la cabeza agachada Llevo muchos años sin tomarme esto en serio Y sin tomarme esto en serio Ustedes no me dan pa' nada Con su envidia César y el fumo y la familia Andamos en primer puesto Papi en primera línea Ten cuidado Meterte conmigo es arriesgado A mis enemigos Brother yo los tengo agobiados Esto es lo mío Desde crío los tengo convencidos Mi talento vale más que todas las drogas que has vendido Papi yo soy la enfermedad La motherfucking batería Que hace que te hunda y te muera en la miseria Y las guapas que nos quieren pisar Están hablando tonterías que solo pueden soñar Te quedé hasta atrapa y no pasaste curso Hace falta mil brazos para ganarme este pulso Tu silencio tiene un precio Tu boca tiene un tope Un cerdillo o asustado Que no quiere que el lobo sople César y el fumo Hasta aquí está la luna Cantan a la altura Tenemos tu fortuna Y estoy cansado de tantas puñaladas Gente que quiere verme con la cabeza agachada Llevo muchos años sin tomarme esto en serio Y sin tomarme esto en serio Ustedes no me dan pa' nada Y estoy cansado de tantas puñaladas Gente que quiere verme con la cabeza agachada Llevo muchos años sin tomarme esto en serio Y sin tomarme esto en serio Ustedes no me dan pa' nada Que no quieren pisar Ya sale y el puma ¡Suscríbete al canal!